hola que tal mis amigos hola mis amigos aquí los saludos amigos de siempre rodrigo gómez sígueme en youtube como producciones r gómez ahí te vas a encontrar con muchos temas musicales les voy a cantar algo por aquí algunas frases que salieron hace ratito más o menos dice mi mujer es mexicana y yo también mexicano mi mujer es mexicana y yo también mexicano ella se vuelve a irse para poderme echar la mano ella se vuelve a bañarse para poder me echar la mano ayer me hizo una llamada que ya tiene otro fulano ayer me hizo una llamada que ya tiene otro fulano pero eso a mí no me agüita porque muchos lo han pasado pero eso a mí no me agüita porque muchos lo han pasado de diferentes países es el precio que han pagado de diferentes países es el precio que han pagado en civil que nadie me que no eso lo aseguro yo dime que nadie me que no eso lo aseguro yo comparte mi vídeo si te gustó